Muy buenas noches. El día de hoy, Catem ha ganado el recuento en la empresa Nissan Aguascalientes. Quiero felicitar a la empresa, a sus directivos, por la legalidad y por todas las facilidades que han dado para que se haya llevado a cabo esta larga jornada de más de veinticuatro horas que acaba de terminar hace unos minutos. Asimismo, tenderles nuestra mano amiga a la empresa con quien tendremos una extraordinaria relación. A las autoridades del gobierno federal, de la Secretaría del Trabajo, que la encabeza Luisa María Alcalde, mi agradecimiento porque estuvo muy pendiente de que esto se diera sin ventaja, solo un piso parejo. Lo mismo a la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Federal también, porque ella y todo su equipo que han organizado este recuento, lo hicieron con toda la responsabilidad y con todo el profesionalismo. Mi agradecimiento a las autoridades, a todos los trabajadores que hoy ejercieron libremente su voto, que con el cual favorecieron a Catem, quiero decirles que a partir de hoy voy a estar muy cerca de todos ustedes, voy a estar muy cerca del sindicato que los va a empezar a representar y que el compromiso que yo hice de hablar con la empresa para que todos aquellos que fueron despedidos injustificadamente se les regrese a su fuente de labor. Buscaremos que tengan mejores salarios, buscaremos que tengan mejor seguridad social, buscaremos en todo momento que tengan un mejor acceso a la vivienda. que hoy es un parteaguas democrático cumpliendo lo que está suscrito en la reforma laboral y lo que está suscrito en el T-MEC. Es muy importante que las cosas se hagan bien y hoy se hicieron bien. Buenas noches.